Música Hombre nacido en Caitime, un pueblo que se encuentra en Sinaloa Muy cerquita de la rosca, recuerdos del hombre Un cuerno fue su legado que se encuentra bien guardado Su gente lo extraña, el fue el joven R5 para todos Música El fue el de las veinte trocas, el uno En el charco navegaba y Sonora controlaba el amigo de todos No soportaba traiciones, mucho menos los enredos Así que no anden con cuentos Armamento es lo que sobra pa' bocones Música Yo ponde la gente nueva, no se les vaya a olvidar Yo fui el joven R5, el amigo del amigo Ahora formamos diez cruces, niños héroes No están solos, a mi gente de Agua Prieta Desde acá arriba los cuido Música Y firmes con su compa lo Trujillo Varias fueron las hazañas logradas Las derrotas no se olvidan las llevar en su recuerdo Siempre alegre fue el hombre No pudo morir en guerra como tanto lo deseaba Quedaron sus logros Y todo lo que fue encerrado en su tumba Música Te extraña Agua Prieta Gran hombre El que tuvo voz de mando en el estado de Sonora Fuiste un hombre Derecho Nunca matar inocentes Ese fue tu testamento Y te encuentras con tus muchachos Los que cayeron haciendo su labor Música Yo les digo hasta luego A mi gente que me extraña Sigo siendo el R5 Aunque ya he fallecido Sigan cumpliendo el mandato Con el dedo en el gatillo Se despide el compa uno El amigo del amigo Música Música CC por Antarctica Films Argentina